Bienvenidos a nuestro sorteo de la Copa América Brasil 2019. Primero queremos aclarar que este no es el sorteo oficial. Pero eso no es muy obvio. No crea, hay gente en serio, pero en serio, muy, pero muy despistada. Que normalmente es la que deja amor en los comentarios. Pero bueno, les informamos que el complejo cultural Ciudad de las Artes en Río de Janeiro, Brasil, será la sede para el sorteo de la Copa América 2019, el cual se llevará a cabo el próximo 24 de enero. Las 12 selecciones se preparan con todo. La gloria continental se acerca. Y bienvenidos, esto es Palabra de Gol América. El sorteo. La distribución de los bombos es muy sencilla. Según la normativa de la Conmebol, será por ranking FIFA a fecha del 20 de diciembre del 2018. Por lo tanto, en el bombo 1 estarán Brasil, Uruguay y Argentina, que serán cabezas de serie. En el bombo 2 tendremos a Colombia, Chile y Perú. En el 3, Venezuela, Paraguay y Japón. Y en el 4 tendremos a Ecuador, Qatar y Bolivia. Iniciemos, Brasil estará en el grupo A y lo más lógico es que Uruguay esté en el B y Argentina en el C. ¿Por qué lo decimos? Pues por los últimos antecedentes de los sorteos de Conmebol para la Copa América, en donde asignan previamente las cabezas de serie según el ranking FIFA del mes previo al sorteo. Claros en eso, hacemos otra precisión, y es que nos guiaremos por el sorteo de la Copa América Chile 2015, ya que es el último antecedente con 12 participantes. Luego, para decidir los contendores, el sistema era muy sencillo. Mucha atención, se iban al bombo 2 y el primero que salía iba al grupo A, el segundo del bombo 2 iba al grupo B y el tercero al grupo C, y así sucesivamente con el resto de bombos. Pues bien, así lo haremos. ¡Vamos allá! Bueno, ahora sí, bienvenidos en propiedad al sorteo de la Copa América Brasil 2019, a nuestro sorteo. Ustedes ya me conocen, yo soy Brandon y hoy me acompaña Alejandro. Es un placer estar aquí en nuestro sorteo de palabra de gol. La verdad, muy complacido, y veremos qué nos depara y cuáles serán los grupos de la Copa América. Alejo, ¿ya nos había acompañado en el sorteo de la Copa Libertadores? Y de la Sudamericana. El de la Sudamericana también. En esos sorteos habíamos tenido varios enfrentamientos, varios choques que se habían dado. Entonces, aquí se pueden repetir. Ojo a esto. Bueno, vamos a iniciar, como ya les habíamos mencionado, en el bombo 1. Tendríamos a Brasil, va a estar en el grupo A, por ser el anfitrión. Eso ya está previnido. En el B, lo más seguro es que esté Uruguay, por estar mejor ubicado en el ranking FIFA que Argentina, que estará seguramente en el C. Esto los vamos a dejar por acá. Para ir mirando cómo se van a chocar para ir por esta Copa América que actualmente tiene Chile, el bicampeón. Que no estuvo en el Mundial, ¿no? Se tocó verlo por televisión. Pero, pues, que va a estar en la Copa América defendiendo su doble campeonato. 2015-2016. Vamos a ir al bombo 2, Alejo. A ver qué nos depara la suerte para el grupo de Brasil. A ver, ¿qué tenemos? En el bombo 2. Perú. Perú, al grupo de Brasil. Perú, que recordemos, ya se ha llevado la Copa América en dos ocasiones. Y le hizo, en la Copa América pasada, un gol con la mano a Brasil. Todos recordamos ese gol que le hizo con la mano a Brasil. Vamos a ver si llega la gran venganza. Si se llega a encontrar con Perú. Vamos a ir por el otro aquí en el bombo 2. No va bien eso, que solo son tres. Bueno, en este caso hay dos. A ver, ¿cuál es el otro? Colombia. Colombia iría al grupo de Uruguay. Y el tercero, que iría al grupo de Argentina, sería... Nada más y nada menos que Chile. Se me va Chile. ¿Por qué se me va Chile? Aquí está Chile. Chile iría al grupo de Argentina. Según lo que estamos viendo aquí en nuestro sorteo, sería una nueva revancha de ese duelo que ya tienen casado esos dos. Ya no se pueden ni ver esos dos. Bueno, vamos a ir al bombo 3. Bueno, mueva bien eso. A ver, ¿quién va a ir al grupo de Brasil y Perú que tenemos hasta el momento? Japón. Japón. Japón que estuvo... Asiáticos invitados a la Copa América 2019, que estuvieron en el Mundial de Rusia 2018, que ganaron a Colombia. El único partido que ganaron fue a Colombia. Iban a pasar contra México, pero... La pechearon. Sí. La pechearon fuerte, se enfriaron bastante, iban ganando 2-0 y se dejaron remontar 3-2. Ojalá tengan, aunque sea el 50% de ese nivel para competir bien en la Copa América, ya que inexplicablemente se les invitó, porque no son un equipo de América, pero pues si vienen a competir bien, fenomenal de mi parte. Vamos a ver si de pronto tienen algo de ese nivel. Seguimos en el Bombo 3, a ver qué nos depara para el grupo de Uruguay y Colombia. Paraguay. Paraguay. Un grupo bravísimo, Uruguay, Colombia, Paraguay. Paraguay que lo recordamos, también doble campeón de América. Recuerdo Paraguay que se enfrentó a Colombia a Copa América Venezuela 2007, nos mandó 5. Bueno, es que en general Colombia... Da pin. Exactamente. Seguimos en el 3, a ver quién va a ir al grupo de Argentina y Chile. Venezuela. Venezuela, se está configurando un grupo interesante ahí. Recordemos que Venezuela jugó contra Argentina en la Copa América de 2016. Jugaron, si no estoy mal, en cuartos de final y ahí Argentina le metió, me parece que 4-1 a Venezuela, que Seijas picó el penal. Se pateó muy mal y ahí quedó con el balón Romero. ¿Qué pasó, hermano? ¿A quién se la va a hacer? Listo, vamos al 4. A ver, ¿cómo terminamos con el grupo de Brasil, Perú y Japón? Ecuador, me lo estaba pensando. Ecuador. El pobre Ecuador que junto a Venezuela son los dos equipos sudamericanos que aún no han levantado esta Copa América que en este momento tiene Chile. Vamos a ver si Ecuador, aunque sea, se acerca porque sus participaciones suelen ser muy pobres en las Copas América. ¿Qué otro hay en el 4? A ver si sale el invitado. El otro invitado. Qatar. Y con el patrocinio de Qatar Airways, Qatar va para el grupo de Uruguay, Colombia y Paraguay. Qué grupo raro ese, ¿no? Qatar, uno a priori diría que Qatar se lo cenan todos en ese grupo. Diría que Colombia puede pasar, porque no tiene, o sea, competencia Paraguay no, o sea, si la selección de Paraguay no es nada. Y Qatar, pues, no les digo mentira, lo van a golear en un mundial, ¿qué va a hacer? Yo no creería, Paraguay siempre es una complicación para Colombia, o es que acaso no recuerda la vez que nos ganó 2-1 en Barranquilla. ¡Nos destruyó! Pero eso fue todo por Espina. ¡Nos destruyó el espíritu! Pero eso fue todo por Espina. Entonces yo de Paraguay no me confío. Paraguay en cualquier momento... Paraguay toca en ganas. No, Paraguay, no, en cualquier momento le manda 5 a Colombia, entonces uno no se puede confiar. Y más si es neutral, si le gana en Barranquilla. Entonces, habría que ir calmado. A Qatar se le gana 1-0 sufriendo, con gol de vaca. Y contra Uruguay, en la Copa América no nos va bien contra Uruguay. Y contra Paraguay, ni qué hablar, sería un grupo ahí para Colombia. Podría ser, pero difícil. Vamos al último, que seguramente, pues, será Bolivia. Argentina, Chile, Venezuela. Y como esperaba, Bolivia. Bolivia sería el cuarto en un grupo ampliamente favorable para Argentina y Chile. Como siempre favorable para Argentina. Todos los grupos. Exactamente. Todos siempre favorables. Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia. Un grupo muy favorable en el que estarían compitiendo Argentina y Chile. Vamos a ver si Venezuela retoma todo eso que se viene comentando de las juveniles, de los sub-20. Si Venezuela lo puede plasmar en la Copa América de Brasil 2019. Es la gran oportunidad. Y Bolivia, pues... Que no sea de golear. Exacto. Vamos a ver, vamos a ver si le va bien. Aunque Bolivia, ojo, Bolivia le compite duro a Argentina. Bolivia tampoco es que se deje tan fácil de Argentina. Ese le compite harto. Y Venezuela... Venezuela parece que sí, pero es que no hace los goles. Ese es el problema. Bueno, vamos a resumir los grupos. Pues nos quedaron en nuestro sorteo Brasil, Perú, Japón y Ecuador. En el B quedaron Uruguay, Colombia, Paraguay y Catar. Y en el C, Argentina, Chile, Venezuela y Bolivia. Listo, ya tenemos nuestros grupos. Ahora recordemos cómo será el sistema de campeonato. Avanzarán los dos mejores de cada grupo junto a los dos mejores terceros. Para así tener ocho equipos en los cuartos de final. ¿Cómo serían los cruces? Si nos guiamos por la Copa América 2015 y en general por las Copas América con 12 selecciones participantes, en los cuartos de final no pueden enfrentarse equipos que hayan compartido grupo en la fase anterior. Por lo que el primero del grupo A se enfrenta al tercer clasificado del grupo B o C. Mientras que el ganador del grupo B se enfrenta al tercero del grupo A o C. Por ejemplo, supongamos que los mejores terceros salen de los grupos B y C. Entonces sería así. Primero del A contra tercero del B. Segundo del A contra segundo del C. Primero del B ante tercero del C. Y primero del C contra segundo del B. Sabemos que ahora le suena un poco confuso, pero con el pasar de la Copa y con esta graficación, que obviamente les hará entender mejor, le encontrarán la gracia. Cabe decir que el torneo se abrirá en el Estadio Morumbí de Sao Pablo el 14 de junio. Mientras que la final, como en el Mundial 2014, será en el Maracaná el 7 de julio. Nuestro sorteo está sobre la mesa. Ahora hagan sus apuestas. ¿Brasil será rey en su tierra? ¿Alguna selección chica dará el golpe? ¿Colombia por fin ganará algo que en serio, en serio invite a recibir al equipo en caravana? ¿Y Messi al fin ganará una Copa con Argentina? Comenten todo eso aquí abajo. Yo por ahora les digo que aquí adoramos el balón. Están en... ¡Palabra de Gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!